Y sigue la cumbia Esto es Zumba Hoy he venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy ya no pude callar Y te vine a buscar así Con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Un oasis en mi desierto La luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura sin tus besos Y caricia yo sin ti no valgo nada Rompo este silencio y me trago mi orgullo Porque sé que tú me amas Hoy he venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy ya no pude callar Y te vine a buscar así Con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Uno oasis en mi desierto La luz de la mañana que entra por mi ventana Yo te amo Sin ti no puedo vivir Y te extraño Que te tengo que decir No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Uno oasis en mi desierto La luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura sin tus besos Y caricia yo sin ti no valgo nada Rompo este silencio y me trago mi orgullo Porque sé que tú me amas Con el corazón de mi endsurro No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Y es tú Venido a ti misma Y es tu timing Y es tu enemigo Tú me amas